Señoras y señores, decíamos que estamos a 22 días del 19 de mayo. Este año hay algunas variantes en cuanto a la fe. Primero, constitucionalmente las elecciones deben ser el 16, pero se ha variado para el día no laborable, entonces el 19, para que las personas puedan votar. No sabemos si el 20, que vamos a esperar los resultados, es laborable, que es lunes. Supongo que sí. Ahora, personalmente, quiero hacer un comentario. Es lamentable, es penoso, con todo y debate, que fue un avance indudable de que los candidatos se ve que no son enemigos y que tienen propósitos comunes de mejorar el país. Pero, en el día a día estamos oyendo, tanto de parte de los candidatos presidenciales y de los candidatos congresuales. El mejor ejemplo pasó desapercibido. ¿Ustedes no han notado que una participación de una de las tres candidatas vicepresidenciales ha producido un efecto? Tenemos que coger ese debate y ver qué dijo la Zoraima, Zoraima no sé qué cosa, que ha producido una cantidad de comentarios que tienen que ver con la candidatura de Abel. Inclusive, algunos han pensado que ella pudo haber sido mejor candidata y que eso le va a dar beneficio a esa candidatura. Pero los resultados de ese debate los vamos a ver con las elecciones. Pero, volviendo al tema de lo lamentable que es, uno no puede seguir oyendo que los precios están caros, que el endeudamiento es tremendo y que la inseguridad ciudadana. Uno está harto de eso. Primero, no dice nadie cómo resolver esos tres problemas. Y segundo, no tienen otra propuesta que no sea esa. Miren, hay detalles que parecen tonterías. Aquí, un punto importante de un programa de gobierno hoy día, hoy día, es el tránsito y el transporte. Pero, no, el tránsito y el transporte. No, ese es un problema vital que implica algo que me trae Ramón Santo. Y es la cantidad de vehículos que aquí se están importando. Y entonces, nadie te propone nada. Simplemente repiten las mismas pendejadas. ¿Quién aquí se atreve a decir dos cosas que son necesarias? Tiene Michelle Jacín que decir todos los días. No, señores, la reforma fiscal es para que los que no pagan, comiencen a pagar. Y para los que pagan menos, pues paguen lo justo. Pero esa es una función del gobierno, no es de revista. Igual que escasez, ¿cómo se llama? Precio alto. Ahorita dijo Marcelino Vargas. Algo que me llamó la atención. He visto, porque ahí en la calle Barahona había un lugar que recibían los tanques, que mandaban los familiares, que han reducido el envío de tanques. Los tanques tenían comida porque los dominicanos que viven allá lo hacían por dos cosas. Primero, no mandaban el dinero porque algún miembro de la familia que iba a la remesadora cogía los cuartos y le daba otro uso. Y segundo, porque allá los productos eran más baratos. Ahora no, ahora mandan el dinero porque aquí hay cosas que son más baratas que allá. Y después otra cosa, que digan aquí hay escasez de qué. Aquí no hay escasez de nada. Entonces, yo creo que, número uno, la reforma fiscal es hora de que se diga, es esto, pero que no lo diga un programa de televisión, que lo diga el gobierno con su vocero. Eso es lo que se va a hacer. Ah, pero lo han dicho y no hacen caso. Ah, entonces que se remache. Y lo segundo es, ¿por qué aquí no se habla de austeridad? Señor, ¿usted sabe lo que está pasando? Aquí la gente no quiere trabajar y se está metiendo en campaña para poder conseguir un trabajo que no tenga, digo, un empleo. Porque una vez un funcionario de Trujillo le dijo a alguien que Trujillo le mandó, ¿usted quiere un empleo o un trabajo? Entonces, no quieren trabajar. Y de la nómina pública, hay una cantidad enorme de personas que no asisten y que si tú le dices, tiene que venir ocho horas, yo no quiero este trabajo. No lo quieren porque lo que quieren es cobrar. Y andan caravaneando y fuñendo porque lo que quieren es... Y hay también, ahora mismo, una preocupación por los que están trabajando que quieren mantener su trabajo y la gente del PLD que se acostumbró a trabajar, a tener su trabajo, se le acabaron los cuartos y ahora quieren ganar. No van a ganar. Todo eso que ustedes están oyendo, que Leonel dice que hay segunda vuelta, ningún segunda vuelta, todo eso busca un americano y da un show. Nada de eso es así. Nada de eso es así. Los números perduran y puede ser que Luis Abinader haya cometido el error de ir a algo que no salía, ni ganancioso ni igual. ¿Qué perdió? Perdió dos puntos. ¿De cuánto? De 60. Se puede poner en 55, en 56, pero Luis Abinader va a ser... va a ganar en primera. No es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Posiblemente, usted oyó a Abel, que uno crea que era el pino nuevo, Abel fue presidente del Senado, perdón, de la Cámara de Diputados, y Abel fue alcalde de Santiago, y Abel fue fiscal de Santiago, y se sabe mucho de poder. Y él sabe cómo, y tiene una vice, que está haciendo propuesta de transporte. Entonces, eso es problema de que los tres candidatos no van a hacer una revolución. Leónel Fernández se sienta, y antes de sentarse en el palacio, todo el mundo sabe hasta cuál va a ser el gabinete. Yo se lo puedo decir, de los 20 ministros, yo le digo 10, hoy, que él va a repetir. Entonces, aquí no tiene que haber preocupación en estas dos semanas, que todo el mundo se ponga a trabajar, porque no va a haber un cambio. Si hay que decir lo que dice Danilo todos los días, va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta, seguro, porque es el trabajo de Danilo, repetirlo, y hacer lo posible, pero tienen que tener, va a haber segunda vuelta, porque lo que está haciendo el gobierno no es así, pero que me diga, cómo es posible, que el país se mantenga, igual, que cuando no había, que cuando era su gobierno, que me diferencie la situación entre este gobierno y el de Danilo, porque si hablan mal de este, están hablando de aquel. Hay una diferencia, sí, yo lo digo todos los días, no hay un Alexis vendiendo, pero tampoco hay un Abinader y un Arbaje vendiendo, esa es la diferencia, que él no se le plantó a esa gente, y lo agarraron, señores, ayer ya están abriendo expediente, y el colmo es, que hoy aparece una fotografía, que ahora yo entendí lo que es, la independencia del Ministerio Público, doña Miriam, y el director de la NED, de NCD, una visita a la DEA, no le dieron una felicitación, sí, pero una visita a la DEA, a los Marshall, señores, usted sabe lo que es, que va a haber una independencia, del poder del Ministerio Público, lo único que le falta hacer contar en la Constitución, que el Ministerio Público depende de la DEA, o de los Marshall Americanos, ahora es que yo entiendo, el por qué la lista, de, los ocho que le han quitado la visa, más los treinta y ocho que van a quitar la visa, y es que hay una norma, la Procuraduría General de la República, cada vez que somete a alguien, no es cuando hay un juicio de fondo, cuando somete a alguien, tiene que mandar el nombre allá, y allá le ponen un impedimento, le quitan la visa, hasta que venga el juicio de fondo, eso lo hicieron, ustedes recuerdan, que Leónel, sometió a juicio, por transporte, a un grupo de, de, de funcionarios de Hipólito, por, por unos, el, 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 el asunto, ahí estaba, hasta asistió, que era secretario de la Presidencia, le quitaron la visa y tan pronto el juicio pasó, se la restauraron, porque es que es automático eso, de manera que toda esa cosa hay que tomarla en cuenta, miren, si no se puede arreglar el país completo, tenemos que arreglarlo por parte, y ese es el comentario que nosotros quisiéramos hacer, usted no puede tratar todos los problemas al mismo tiempo, porque no hay recursos para resolver, usted tiene que resolver el problema, si es la educación, que le entra, usted tiene que coger educación, educación superior, educación técnica, todo eso, si coge planes sociales, tiene que ver, aquí planes sociales, un empleo ya, un pendejo que le consiga un trabajo, y tiene tres empleos y dos empleos, pero en todos los gobiernos, y hay gente que le hace falta eso, vivienda, salud, los mismos medios de comunicación, ahí tenemos muchísimos meses esperando el reordenamiento de la bendita frecuencia, y comida, comida, que yo veo que los huevos aquí están al mismo precio en Nueva York, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Queríamos decir eso, y decirle a los políticos, que planteen sus soluciones, y que digan cuáles son las medidas que se van a tomar, para que no haya impuestos, para que no haya inflación, para que no haya, para que haya seguridad ciudadana, y para que no haya endeudamiento, ¿no? ¿qué tienen que decir? No vamos a coger prestados, señores, es muy sencillo, Vicente Bengoa, siendo ministro de, de Hacienda, justo cuando alguien criticó, dijo, mire, yo le voy a decir una cosa, una persona que gane, 10 mil pesos, no puede hacer, no puede tomar un préstamo, que lo obligue a pagar 5 mil pesos mensuales, porque 10 mil pesos, lo más que, es más, no acepta ningún préstamo, porque no le alcanza, ahora, una persona, que gane, 50 mil pesos, puede perfectamente, hacer una deuda, de 2 mil pesos mensuales, y una persona, que gane, 100 mil pesos, puede hacer una deuda, de 5 mil, o de 10 mil pesos mensuales, ¿qué significa, lo que dijo Vicente? significa, significa que el país, hoy, no es el país, del pasado, nosotros tenemos capacidad, de endeudamiento, que es mayor, que hace, 10, que hace 20, que hace 30 años, porque hablar, de 40 mil millones, es mucho, pero, le voy a decir algo, no existe, ese mecanismo, no existe, ese mecanismo, pero, si tú le dices, al sector minero, miren, paguen la deuda externa, en 10 años, en vez de pagar impuestos, y pagar la parte, que le toca al Estado, paguen la deuda externa, la pagan sin problema, no, el sector minero, entonces, queríamos decir, que queremos una campaña, veraz, y, objetiva, como es la prensa, tiene que ser así, vamos a una pausa, y regresamos de inmediato.